¿Qué es la charla del día de hoy? Conseguir ese sueño, entonces a eso vengo a contar mi historia. Muchas gracias, le damos la bienvenida a Mariana Pajón a nuestra universidad y vamos a ver un poco de la charla que nos trae el día de hoy. ¿Quién es Mariana Pajón? Bueno, Mariana Pajón es todavía una joven que tuvo un sueño desde muy pequeña, que es muy tímida, que le encanta reírse, es muy alegre, que tiene sueños, que es perfeccionista, que le encanta luchar, que es una guerrera y que es humana también, muy orgullosamente colombiana. Y a mí después de la medalla me cambió la vida, pero para bien. Es una responsabilidad muy grande que tengo con mi país, que siquiera decidí correr por él y poder poner a sonar el himno, que eso no me sentía más colombiana porque era imposible. La verdad, yo gané y lo primero que hice después de la medalla, cuando yo llego, yo abrazo a este presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y le pregunto, bueno, si es verdad, eso es una cosa, yo todavía tengo que ver mucho el video y coger la medalla para darme cuenta lo que conseguí. Entonces en ese momento del podio, yo me monto al podio, me tiré al podio de la emoción, después empieza a sonar el himno y me doy cuenta, bueno, es la segunda vez que se escucha esto en la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es un día tradicional de Mariana Pajón cuando no hay competencia? Bueno, cuando no hay competencia igual entreno, entreno 7 horas diarias, no madrugo a las 5 y media de la mañana, me ganaste. Pero sí, sí voy a la gimnasia, voy a gimnasia temprano, más o menos por la mañana son 3 horas, salgo a recuperación, fisioterapia, voy al entrenamiento mental y vuelvo a la pista, 4 horas por la tarde, eso es una vida normal mía, llego a la casa, salgo a la familia. Esa es una disciplina que pocos tienen, 7 horas de entrenamiento todos los días, pase lo que pase. Y si te invitan al carnaval de barranquilla, ¿qué pasa? Me llevo una bicicleta. Son 7 horas de gimnasio, entrenamiento en pista y pelódromo y demás, pero aparte de esas 7 horas tengo que ir al entrenador mental, tengo que ir a fisioterapia, hacer recuperación y si tengo alguna lesión y aparte de eso eventos, entrevistas y demás. ¿Qué ha sido lo más difícil como deportista frente a la sociedad colombiana? Todavía después de los olímpicos, eran 2 años y después de promesas todavía yo no tengo una pista donde entrenar. Es muy triste porque toda la vida me he entrenado en Colombia, en las pistas que hay acá, que ya no cabe la gente. La pasión mía, aparte del bicicross, algo mayor es mi familia. Entonces algo que me pasiona es volver a casa porque yo vivo viajando todo el tiempo, es estar con ellos, poder pasar el mayor tiempo posible con ellos. ¿En algún momento de tu vida te han dicho que no puedes seguir con el supercoros por fractura o por alguna otra razón? Sí, he tenido algunos accidentes fuertes, entre esos ahorita ven y vi una radiografía. Me facturé en 8 partes diferentes de la mano, aparte de los ligamentos, tendones, músculos, mi hermana que muere el cúbito, el radio y demás. Entonces me la destrocé totalmente. Pero a los 6 meses estaba compitiendo otra vez, demostré a los médicos que se podía, que hay campeonato mundial a los 6 meses en China. Entonces ha sido lo más duro, pero decidí no quedarme ahí, simplemente eso no puede pasar. O sea, esto me encanta y voy a luchar como sea. Y todavía tengo problemas en la mano, pero soy campeona olímpica, entonces eso está perdiendo. ¿Cómo ves tú esto de la responsabilidad social, de querer ayudar a los demás? Bueno, básicamente yo quería devolverle a Colombia el cariño que me dio, la energía que me dieron y ese apoyo cuando yo llegué después de los olímpicos y también devolverle a Colombia y a los niños colombianos que quieren, ahora estamos incursionando en el bicicleta, pero queremos llegar a más deportes y quieren hacerlo también, y quieren tener una opción de vida a través del deporte y que dejen otras cosas para montarse en una bicicleta y representar a un país y sacar a su familia adelante. ¿Cómo va a ser para que entendamos el valor del deporte? Pues yo creo que la gente tiene que entender que el deporte es una opción de vida también y que en este país necesitamos una política pública en el deporte, porque tenemos director de coldeportes, tenemos presidente del comité olímpico, pero no tenemos ministro de deporte, que lo tiene en todos los países. Nos falta Colombia. Pero en este momento se puede vivir del deporte en Colombia, se puede salir adelante y sacar a toda la familia grata a través del deporte. Yo creo que este país es un país de luchadores, yo creo que es un país que tantas dificultades tiene, pero de todas maneras sigue luchando, pero luchamos con cabeza abajo. Necesitamos creer que podemos llegar a ser más que simplemente, bueno, voy a levantarme hoy, vamos a ver cómo me acuesto hoy, o si voy a tener que comer esta noche. Yo creo que necesitamos luchar, pero con cabeza en alto. Hola a todos los estudiantes y deportistas del Politécnico Gran Colombiano, les deseo lo mejor, yo les quiero decir que yo lo logré soñando muy en grande. Creí en ese sueño, luché por el sueño, disfruté el proceso y lo conseguí. Así que ustedes también lo pueden hacer, es muy fácil, simplemente crean que lo pueden lograr. Un abrazo.